en este bloque te voy a dar tres tips de comunicación asertiva tips número 1 mantener una comunicación sólida es fundamental que a través de tus redes sociales subas contenidos de valor por ejemplo algún ingreso de nuevo producto algún descuento o alguna novedad esto va a generar interés en tu audiencia tips número 2 aprende a responder de manera favorable los comentarios que hagan tanto en tus posteos como en tus publicaciones esto te va a permitir adaptarte tanto a los elogios como también a las críticas constructivas ojo dije críticas constructivas no aquellas críticas destructivas donde ingresan en las redes sociales no 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 ni mucho menos solamente aquellos potenciales clientes que hayan apostado tu producto y a través de ellos generen una crítica para un crecimiento utiliza eso a tu favor tips número 3 el agradecimiento cuál importante es ser agradecidos con los clientes o potenciales por esa cuota de confianza y por apoyar a tu emprendimiento